En este video vamos a revisar a la tabla periódica y las características más importantes para tu examen. Comenzamos con un personaje muy importante conocido como Dmitry Mendeleev. Este personaje es muy importante para la química ya que es considerado el padre de la tabla periódica. En 1869 publica una tabla de elementos acomodados en orden creciente de masas atómicas, así como descubre la periodicidad de los elementos al acomodarlos de esta forma. Es por esto que recibe el nombre de tabla periódica. Posteriormente, en 1913, Henry Moseley determinó el número total de protones que tenía cada elemento. Este número de protones corresponde al número atómico. De esta manera, Henry Moseley organizó a los elementos de la tabla periódica en orden creciente de números atómicos. Este es un criterio muy importante ya que así es como están ordenados los elementos de la tabla periódica en la actualidad. El número atómico va a aumentar a lo largo de un periodo y de igual manera va a aumentar a lo largo de una familia. La tabla periódica va a tener periodos y grupos o familias. Los periodos corresponden a las filas y éstas indican el último nivel de energía que ocupan los electrones de un elemento. Por ejemplo, el sodio. Al estar en el periodo 3, esto quiere decir que tiene tres capas. En cambio, el flúor se encuentra en el periodo 2, por lo tanto, quiere decir que tiene dos capas y así de manera sucesiva. Los periodos se representan con números arábigos. Los grupos o familias corresponden a las columnas y éstas nos indican el número de electrones de valencia, es decir, el número de electrones que hay en la capa más externa del núcleo. Estas las vamos a representar por medio de números romanos. Por ejemplo, el magnesio. Este se encuentra en el grupo 2A. Esto quiere decir que el magnesio tiene dos electrones de valencia, es decir, dos electrones en la capa más externa, en la capa más alejada del núcleo. Otro ejemplo podríamos colocar al cloro. Este se encuentra en el grupo 7A, por lo tanto, va a tener siete electrones de valencia. No olvides que los electrones de valencia son los electrones más alejados del núcleo. Cada uno de los grupos de la tabla periódica tiene un nombre característico. En este caso, el grupo 1A corresponde al grupo de los metales alcalinos, el grupo 2A corresponde al de los metales alcalinotérreos, el grupo 3A corresponde al de los metales térreos o bien la familia del boro, el grupo 4A corresponde al de los carbonoides o familia del carbono, el grupo 5A corresponde al de los nitrógenoides o familia del nitrógeno, el grupo 6A corresponde al de los calcógenos o anfígenos, también es conocido como el de la familia del oxígeno, el grupo 7A corresponde al de los halógenos y el grupo 8A corresponde al de los gases nobles. Como te puedes dar cuenta, la tabla periódica está formada por dos grupos, los grupos A y los grupos B. Para este examen nos vamos a enfocar en estudiar a los elementos del grupo A, los elementos del grupo B no los vamos a estudiar a fondo. Los elementos del grupo A corresponden a los elementos representativos, mientras que los que se encuentran en el grupo B corresponden a los elementos de transición. La tabla periódica va a estar dividida en cuatro bloques, la región S, la región P, la región D y la región F. Estos corresponden a los subniveles de energía. Cada subnivel de energía tiene un número específico de orbitales y cada orbital puede aceptar como máximo dos electrones. En este caso, el subnivel de energía S solamente tiene un orbital y puede aceptar como máximo dos electrones. En cambio, el subnivel de energía P tiene tres orbitales distintos y puede aceptar seis electrones. El subnivel D tiene cinco orbitales y acepta como máximo diez electrones. Por último, el subnivel de energía F está formado por siete orbitales y puede aceptar como máximo catorce electrones. Otro personaje importante en la tabla periódica es Jacob Berzelius. Este personaje organiza a los elementos en dos grandes grupos, los metales y los no metales. En este video vamos a revisar una clasificación más completa. Los metales, no metales y metaloides. Podemos ver que el boro, silicio, germanio, arsénico, antimonio, telurio y polonio están acomodados en la tabla periódica en una forma escalonada. Estos elementos corresponden a los metaloides. El hidrógeno y todos los elementos que se encuentran a la derecha de los metaloides corresponden a los no metales. Por último, todos los elementos que sobran, es decir, aquellos que están en el centro y a la izquierda de la tabla periódica, corresponden a los metales. Con esto podemos ver que, en un periodo, el carácter metálico aumenta de derecha a izquierda. Y en una familia, el carácter metálico aumenta de arriba hacia abajo. Por ejemplo, en el periodo 4, el potasio es el que tiene mayor carácter metálico, ya que es el elemento que se encuentra más a la izquierda de todos los elementos de su fila. En el caso de la familia 1A, podemos ver que el francio es el elemento que tiene mayor carácter metálico, ya que es el elemento que se encuentra más abajo con respecto a los elementos que se encuentran en su familia. Los metales cumplen con las siguientes propiedades. Tienen brillo. Son maleables. Esto quiere decir que, a partir de los metales, se pueden hacer láminas. Son dúctiles. Esto nos indica que, a partir de los metales, se pueden crear hilos o alambres. Presentan puntos de fusión y ebullición elevados. Esto quiere decir que, para fundirlos o ebullirlos, se requiere bastante energía. Son buenos conductores del calor y electricidad. En la tabla periódica, se encuentran ubicados en el centro y a la izquierda. Se oxidan, es decir, pierden electrones. Forman aleaciones. Recuerda que una aleación es una mezcla homogénea, y esta se define como la combinación de dos o más elementos con la finalidad de cambiar sus propiedades físicas o químicas según sus necesidades de uso. Algunos ejemplos de aleaciones son el bronce, el peltre, el acero inoxidable y las amalgamas. Las propiedades de los no metales son No brillan. No son maleables. Es decir, no podemos hacer láminas a partir de estos. No son dúctiles. Esto quiere decir que no podemos hacer hilos ni alambres. Tienen puntos de fusión y ebullición bajos. Esto quiere decir que, para fundirlos o ebullirlos, se requiere poca temperatura. No son buenos conductores del calor ni de la electricidad. A excepción del hidrógeno, se encuentran ubicados en la parte superior derecha de la tabla periódica. Estos se reducen, es decir, ganan electrones, y de igual manera también se oxidan, es decir, pierden electrones. Por último, los metaloides tienen propiedades características tanto de metales como de no metales. Como lo mencionamos al inicio del video, Dimitri Mendeleyev es considerado el padre de la tabla periódica ya que descubre la periodicidad de los elementos al organizarlos en orden creciente de masas atómicas. Vamos a revisar estas propiedades periódicas. La primera propiedad periódica que vamos a revisar corresponde a la energía de ionización. Esta también recibe el nombre de potencial de ionización y se define como la energía necesaria que hay que suministrar a un átomo neutro en estado gaseoso para desprender el electrón más débil retenido. Al momento de desprender un electrón se va a formar un cation y su unidad de medida son los electron volts. Segunda propiedad periódica, la afinidad electrónica. Esta se define como la energía intercambiada cuando un átomo neutro en estado gaseoso recibe un electrón. Cuando el átomo recibe el electrón va a formar a un anión. Su unidad de medida corresponde a los kilojoule sobre mol. Otra propiedad periódica corresponde a la electronegatividad. Esta la vamos a representar con la letra gy. La electronegatividad es la propiedad que tienen los elementos para poder atraer electrones. Linus Pauling es el personaje que se encarga de establecer una escala de electronegatividad en los elementos de la tabla periódica. Él asignó el valor más pequeño 0.7 para el francio y el valor más grande 4 para el flúor. Estas propiedades aumentan de izquierda a derecha a lo largo de un periodo. Esto quiere decir que para el periodo 2 el flúor es el elemento más electronegativo, el elemento que tiene más energía de ionización y el que tiene mayor afinidad electrónica. Esto es debido a que es el elemento que está ubicado más a la derecha con respecto a los elementos de su periodo. De igual manera, estas propiedades van a aumentar de abajo hacia arriba a lo largo de una familia. Por ejemplo, en la familia 6A, el elemento más electronegativo es el oxígeno, ya que es el elemento que se encuentra más arriba con respecto a los elementos de su familia. Con esto tenemos que el flúor es el elemento más electronegativo, el que tiene más energía de ionización y el de mayor afinidad electrónica, mientras que el francio es el elemento menos electronegativo, el que tiene menos energía de ionización y menos afinidad electrónica. Recuerda que estas tres propiedades periódicas aumentan de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. ¿Te gustó el video? Dale like. No olvides suscribirte a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales.